¿Dónde está tu primo? Mi primo, en el camión de los niños. ¿Por qué? Porque les voy a dar una buena sorpresa a los dos. Pedro, ven, ven. Antes de regresar a la escuela, vayan a saludar a una persona que se va a poner pero bien contenta de verlos. A ver, Alina. Ya llegó mi abuelita del hospital. ¡Adivínate! ¡No, mamá! ¿Qué demonios es eso? ¡No, no, no! ¿Quién está gritando así? ¡Hola, abuelita! Ay, ya sabes que no me gusta que corras en la casa. ¿Este niño quién es? Pedro, el hijo del tío Salvador. ¡Hola, abuelita! No sabes las ganas que tenía de conocerte. No, no, no. Quítate, quítate. Yo no soy tu abuela. Pero sí, Pedro es hijo de mi tío Salvador. No necesito que nadie me lo explique. Ese niño es adoptado. No es de nuestra familia. No, no me veas con esa cara. Si nadie te lo había dicho, no es mi culpa. ¡No es eso! ¡Es que no tenías derecho a tratarlo así! Mi mamá se murió cuando nací y como Amanda era su mejor amiga, me llevaron a vivir con ellos. Bueno, no me siento mal por ser adoptado. Mi papá me lo contó desde que era chiquito y me quiere como si verdad yo fuera su hijo. Se nota. Pero entonces... No entiendo por qué mi abuelita se enojó así. No sabes las ganas que tenía de conocerla. Siempre... Siempre quise tener una abuelita que me quisiera. Yo te quiero mucho. ¿En serio? Aunque no seamos primos... Aunque no seamos primos. Oye, vamos a la escuela. ¿Ya viste la hora que es? Todos, por favor. Atención. Gracias. Le pedí a sus maestros que suspendieran las clases de la tarde para que pudiéramos trabajar juntos. ¿Y ahora qué? Les voy a platicar lo que tengo pensado. Vamos a montar una exposición con los dibujos que todos hicieron en el museo. ¿Qué les parece? Sí, dime. Y el mío también. Claro. El tuyo y el de todos. A ver, atención. ¿Saben qué? Vamos a invitar a sus padres para que ustedes se puedan sentir muy orgullosos de sí mismos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué tienes? Nada, nada. ¿Estás bien? ¿No quieres participar en la exposición? Sí, claro. Lo que pasa es que estoy pensando dónde lo voy a poner. A ver. ¡No es eso, tío! Dile la verdad. Lo que pasa es que fuimos a la casa para que conociera a mi abuela. Y por fin la conocí. Y le di un chorro de gusto verme. Entonces, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así triste? Es que me da pena verla así, enferma, como está. Ana, ¿y cómo ves que ponga mi dibujo junto al tuyo? No, es que... Ven, adúrame. Te va a gustar. Ven, mira, aparte. No. Papá, para que no se enoje con mi... con su mamá. Yo lo conozco y prefiero arreglarmela solito con mi abuela. ¿Pero tú crees que se enojaría mucho? Las veces que lo he visto enojado de a de veras ha sido porque me hace a mí una grosería o algo feo. ¿Pero qué vas a hacer con lo de mi abuelita? Estoy seguro que va a aprender a quererme. Tienes razón. Además, ella es enojona y regañona, pero en el fondo es buena. Bueno, ojalá que no tan en el fondo. Ya verás que no. Tienes razón. Tienes razón. ¡Gracias! Sabía que mi decisión de hacer una exposición con los dibujos de sus hijos iba a molestar a algunas personas pero jamás me imaginé que podía alguien caer tan bajo Me siento muy orgulloso de todos ustedes de verdad, niños lo siento mucho Seguro 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 que fue el cara de sapo Ay, no importa, estuvo lindo lo que hicimos Tienes razón, Ana, viejo lo importante es que la exposición se hizo y nos divertimos muchísimo ¿Saben qué? Contando con ayudantes como ustedes soy capaz de cualquier cosa No importa cuánto tenga que luchar porque sé que va a valer la pena Ana, mi amor Tío ¿Cómo estás, gordita? Ana, necesito que me ayudes Ven Concéntrate, mi amor Piensa en alguna canción Una que le encante a los niños de la escuela La quiero preparar para que la cantemos todos ¿Una canción de moda? Sí, chiquita Una que escuchen en la radio o en alguna telenovela que les guste Bueno, bueno Hay fiesta y no me invitaron ¡Peligro! Ven, ayúdanos Estamos pensando Mi tío quiere que le diga el nombre de alguna canción que se sepan en la escuela de moda pero es que no conozco ninguna Tú, viejo Fácil, Ana Hay una viejo que toca en la radio ¿Cómo va? Mira, va Eres alguien en que confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Buenas noches, señora Mamá de mi papá Que duermas bien, Pedro ¿Y ahora qué haces aquí? ¿Y ahora qué haces aquí? Ya vete, tengo sueño Yo me voy a acostar Ya por lo menos se sonrió conmigo Qué bueno, Pedro Oye, hoy tenemos clase de música, ¿verdad? ¿Cómo ves si logramos que mi papá nos dé la clase de música? ¿Niños y niñas juntos? Ana, eso es más divertido Sería padrísimo Pero, ¿cómo convencemos al maestro Arnulfo para que lo deje? Eso, déjalo por mi cuenta Oye, todavía no toca la campana Tengo que llegar antes Luego nos vemos Tú convence a mi papá de lo que queremos Y dile que el maestro Arnulfo no va a poder ir Confía en mí Niños ¿Cómo están? Señoritas Tengan ustedes muy buenos días Bueno, acérquense No tengan miedo de estar junto a las niñas Adelante Siéntense Muy bien Aprovechando que una muy extraña coincidencia hizo que el maestro Arnulfo no pudiera llegar a darle su clase ¿Se las voy a dar yo? Eh, ¿usted también nos va a hacer cantar lo mismo? ¿Cómo? No No Lo que yo voy a hacer es muchísimo peor ¡Atención! ¿Listos? Buscando la felicidad ¡No sean tímidos, niños! ¿A poco no se la saben? ¡Échenle! Eres alguien en que confiar Vamos juntos Vamos ya Buscando la felicidad Ven a hacerte un poco más Amigos por siempre hasta el final ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, mamá? Deberías estar en la casa recuperándote Sí, mientras tú haces la locura ¿Qué, qué, qué? ¿Locuras? ¿Locuras? ¿No son locuras? Esto es una clase de música ¡No, no, no! ¿Te atrevas a llamar así? A este festival Es la primera, Salvador Es la primera Es la primera, ¿eh? La directora hizo o sea, no es una visita y me dijo que era la primera Salvador la primera vez que se oye una canción tan entonada y tan bien cantada Nada más que me pidió que cantáramos un poquito más bajito para no distraer a los demás salones ¿Eso fue lo que le dijo? Bueno, no exactamente Bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¡Seguir! ¡Venga, Ana! ¡Peligro! ¡Venga! ¡Venga, Ana! Amigos, por siempre hasta el final luchando por la libertad Eres alguien en que confiar y vamos Disculpe que lo interrompa pero ya terminó la clase Gracias, prefecto ¡Niños! ¿Les gustó la clase? ¡Sí! Muy bien Vayan a sus salones el prefecto nos va a hacer el favor de acompañarnos ¿Siempre nos va a dar la clase de música usted? Vamos a ver Todavía no sé Ojalá que no porque con esto perdemos mucho tiempo Santiago a mí me pareció verte muy divertido cantando y bailando Lo hice para no aburrirme ¿Ah? ¡Pepi! ¡Salí! ¡Adiós! 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 Ya, peligro Gracias, Anita Dame esa cama ¡No! ¡Dame esa cama! Tenemos que preguntar bien a mi papá que le dijo mi... bueno, tu abuelita Por la manera en que entró no debe haber sido nada bueno Híjole, Renata ¿Qué vas a hacer? ¡Atención! ¡Ahora sí vamos a tener un recreo divertido! ¡Sí, yo tiro la pelota! ¡Abrándose allá! ¡Organización de equipo! ¡Véngase para acá! ¡Peligro! ¡Quítate el saco! ¡Son las ponderías! ¡Eso! ¡Listos! ¡Venga! 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 ¡Atención! ¡Qué caray! ¡Qué silencio! Antes de comer, nada como una buena plática Como que abre un poco el apetito A ver, mi amor ¿Cómo estuvo tu clase de geografía? Pues, bien Pero la verdad es que lo que más me divirtió fue la clase de música ¿Sí? ¿Cómo iba la canción, mi amor? Eres alguien en que confiar Yo no me acuerdo qué sigue No te acuerdas, chiquita linda Lourdes seguramente tú te has de acordar Vamos juntos Vamos juntos vamos ya buscando la felicidad Venga, venga, jando por la libertad Venga, venga, ¿Quién sabe que se trae Santiago contra mí? Pero creo que después de la pelea no se va a meter tan fácil conmigo. Yo sé qué es lo que le pasa. Santiago es novio de Renata. ¿Y eso qué? Tú le gustas a ella. ¿Yo? Oye, tú, este, digo... ¿A ti te gusta Renata? Ay, guapa, pero muy alzada. Ana, Pedro. Les quería aconsejar que disfruten mucho lo que pueden ser sus últimos momentos juntos. ¿Por qué lo dice? Pronto tu papá nos va a demostrar si sus ideas sirven para algo o si regresan a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora, tío? Hay que llorar, mi hijita. Acuérdate que siempre, siempre te voy a adorar. Pero... Desgraciadamente no me puedo quedar. No se vale, papá. Ellos hicieron trampas. Leftalí le dio el micrófono a Santiago. No sé, mi hijito. Pero así son las cosas. Acuérdate muy bien. En la vida tienes que aceptar cuando uno pierde. No me dejen sola. No se vayan, por favor. Por favor. Mira, mi hijito. Vamos a estar viniendo. Por lo menos dos veces al año. La vamos a estar visitando. Y le vamos a estar hable y hable por teléfono. Ya sé. Se me ocurrió una buena idea. La vamos a invitar en las vacaciones. Tú y ella pueden estar peleando. Papá, no quiero irme. Ya lo sé, mi hijito. Pero no podemos hacer otra cosa. No puedo dejar a Ana. Le prometí que nunca nos íbamos a separar. Discúlpame, mi hijo. Y entiéndeme, pero no me puedo quedar. Pero yo sí. Yo sí.